fuera los teléfonos móviles de las escuelas italianas el uso de teléfonos inteligentes y tabletas quedará excluido de las aulas de italia incluso aunque pudieran tener fines didácticos el ministerio de educación publicará este mes nuevas directrices la normativa afecta a la educación infantil y se extiende hasta la formación de secundaria el año pasado la unesco recomendó que se prohibieran los teléfonos inteligentes en las escuelas de todo el mundo salvo que fueran imprescindibles para el aprendizaje